Lamentablemente para ellos no fueron profundos, no tuvieron situaciones de Clara de gol en todo el partido. Nosotros tuvimos dos, metimos una, con dos equipos muy parejos, en las malas vieron así, que se equivocaron. Fue justo el triunfo, digo por ahí, como decías vos, un partido chato, donde no hubo un buen nivel futbolístico, pero creo que Ferro tuvo, las pocas llegadas que tuvo Clara fueron en el conjunto digital. Sí, tuvimos dos o tres, Instituto creo que no tuvo ninguna, por lo menos Clara de gol, mano a mano no. Después nosotros quizá superamos Instituto en la intención, salimos jugando varias veces, intentamos mantener la pelota en medio, y fíjate que salvo Javier que entró en los últimos minutos, no teníamos delantero de área, y eso por ahí apostaron mucho al pelotazo, creo que ese fue el error que tuvo Instituto, pero bueno, en definitiva yo me tengo que detener a hablar de Ferro y nada más. Bueno, vos como jugador de Instituto, que saliste de acá del club, ¿cómo vivís este presente? ¿Cómo lo viste a los muchachos en el campo de juego? Teniendo en cuenta lo que pasó en el torneo pasado y esta mala campaña de Instituto. Yo creo que el éxito, entre comienzos, porque lamentablemente no se logró el objetivo de la buena campaña, el juego en contra de este torneo, el equipo no ha podido superar ese traspié importante que dieron, justamente encima justo con Ferro, tenían todo para ascender, no lo lograron, y esta semana con el recambio de algunos jugadores que no se pudieron adaptar, según mi punto de vista desde afuera, quiero ser respetuoso y claro con lo que digo, no quiero ofender a nadie, Instituto no está teniendo un buen torneo, a la par de Ferro, porque el Ferro hoy ganó, pero no está teniendo un mejor torneo tampoco. Vos sos jugador de Instituto todavía, Jorge, en junio se te vence el contrato, ¿hablaron con vos? ¿La intención es renovar y volver a Instituto? ¿O todavía es muy pronto? No, no, yo con la dirigencia actual hace un año y ocho meses que no tengo contacto, del día que dejé Carlos Paz para irme al Atlético de Rafaela, nunca más. Hablé con ningún dirigente, directivo, no creo que lo hagan de acá a junio, si lo hacen, por supuesto que uno como hinche, como jugador del club, se sentará a dialogar y a esperar a ver qué pasa, y si no, mi agente manejará mi futuro después en libertad de acción. Da lástima ver el caso como vos, el Gagliardi, ahora Canever, no se sabe si se renueva, el tema de Javier Correa también, jugadores del club, que nacieron, de los inferiores, que estén en esta situación. Sí, pero los jugadores son los últimos compadres de esta situación. Creo que el que más pierde es Instituto, la institución, porque tiene años de esfuerzo, años de trabajo, desde la formación, yo de los 17 años que estoy, tengo 31, imagínate los años de formación que un día para el otro tiene a la basura, quizás mi etapa en Instituto estaba cumplida, pero jugadores como Gagliardi, con apenas 20 y pico de años, no puede pasar para un instituto como Correa, para una institución que se quiere capitalizar, no puede parar a este tipo de jugador. Listo, gracias Jorge. Jorge, la última. Aparte de los tres puntos, lo más lindo que te llevaba es la ovación de la gente del principio. El regalo más lindo por haber sido parte de esta institución y el reconocimiento a mucho trabajo, a mucho esfuerzo, porque no a cualquiera en cualquier cancha le dan esta bienvenida que me da a mí, a mí me llena de alegría y me voy muy feliz a mi casa. ¿Sueñás con volver pero con el otro escudo? Sueño con volver a pisar esta cancha, ojalá que sea con la camiseta de Instituto y si no, cada vez que me toque jugar y participar de algún partido, tratar de ser profesional, respetuoso como ciudadano. Muchas gracias.